Más del 70% de los salvadoreños tienen acceso a internet en la actualidad. Eduardo ya no utiliza su teléfono inteligente solo para comunicarse e informarse. Ahora adquiere por este medio muchos de los productos y servicios que necesita. Además comenta que compra en línea al menos una vez por semana. En comida, cosas diversas, en libros a veces, pues siempre han tenido gran influencia a través del tiempo y pues la verdad han ayudado bastante. Y por ejemplo si quiero comprar algo de necesidad para la casa o compras del súper, siempre puede uno acceder a las páginas de compras o cosas así. Casos como este se han vuelto cada vez más comunes. Así lo indica el experto en tecnología Rodolfo Salazar, según un reciente estudio en el país. Tenemos que alrededor del 35% de los salvadoreños compran mensualmente, ¿verdad? Al menos una vez, al menos una vez al mes. Y de ahí esta cantidad cada vez que va pasando un año se duplica o se triplica en cada uno de los usuarios. O sea, si yo este año compré una vez al mes, el otro año la tendencia es a que yo compre al menos dos veces al mes. De acuerdo al estudio de tendencias anual State of Digital, este año en El Salvador las principales áreas de consumo de las personas fueron Comida con 17%, artículos para el hogar con 15%, belleza y moda con 13%, artículos de tecnología con 11%, regalos con 11%, un 8% compró medicamentos, además un 7% suscripciones streaming, un 6% artículos deportivos, un 5% en entretenimiento y un 3% en artículos escolares. ¿Cuál es la principal razón por la que las personas compran cada vez más en Internet? Ahora están comprando por conveniencia. Si es más conveniente para mí encontrar la información, tener todo lo que yo necesito para tomar la decisión de compra, es mejor, es más rápido y están usando Internet porque es mucho más conveniente y más fácil. La pandemia marcó un antes y un después en cuanto a los hábitos de vida y consumo de las personas, ya que obligó tanto a comercios como a consumidores a tratar de buscar otros medios para acceder a los bienes y servicios que se necesitaban. La inmediatez o evitar largas filas y el tráfico destacan dentro de las principales ventajas de las compras en línea, aunque también tienen sus inconvenientes. Como todo sistema tenemos ventajas y desventajas. Entre las desventajas que tenemos en la compra en línea podemos hablar de esa falta de atención personalizada. Tal vez una de las desventajas más complicadas es el riesgo que supone el no utilizar buenas recomendaciones para el uso de la seguridad en cuanto a nuestros datos. De ahí la recomendación de no utilizar nuestra tarjeta en sitios de dudosa reputación o sitios no conocidos. De acuerdo al estudio de tendencias de consumo, este año al menos 3.7 millones de salvadoreños están realizando compras en Internet de manera regular. Daniel Ayala, TCS Noticias.